Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y el día de hoy les quiero hablar de una fragancia muy bonita. Un perfume que puedo definir atemporal. Es uno de esos aromas florales que se acomodan bien todo el año para usar en todo evento. Y es por supuesto Jimmy Choo Illicit. Esta fragancia se llama Illicit. Es un lanzamiento del año 2015. Y yo lo tengo en una presentación grande de 100 mililitros y es un agua de perfume. Es una creación, esta fragancia de la gran maestra Annie Flipo. Esta nariz tiene muchas, muchas verdaderas joyas dentro de la perfumería. Creaciones donde ella ha puesto su sello y esta no es la excepción. A mi parecer es un perfume muy bonito, pero tiene esa parte de elegante, de aroma con clase. Esta fragancia tiene notas como jengibre, naranja, jazmín, flor de azar del naranjo, tiene rosa, miel, ámbar, caramelo, sándalo, vainilla y madera de cachemira. Este perfume, cuando tú te lo aplicas, lo primero que vas a notar es una apertura que me parece deliciosa, ¿verdad? Pero no a todos los olfatos puede agradar porque incluso los puede hacer estornudar. Les puede picar un poquito la nariz porque su apertura es fresca y picante. Sin duda el jengibre es la nota más dominante en la apertura, que da ese lado picante, fresco, porque también se acompaña con un toquecito de naranja. Para mí es una salida bastante diferente, ¿verdad? Es un aroma fresco y picante. Poco a poco vamos notando esa parte dulce. No puedo oler inmediatamente las flores, más bien inmediatamente después de esa apertura picante y fresca, puedo oler la parte dulce del caramelo y la miel. Para mí este caramelo que tiene Illicit es idéntico al caramelo que ocupan en un perfume de Lacoste. Se los voy a poner aquí en pantalla, del cual también ya hay reseña en el canal. Es Porfem Intense de Lacoste. Se los voy a dejar aquí en pantalla para que sepan de cuál caramelo les estoy hablando. Bueno, inmediatamente huele a eso, a miel con caramelo. Después poco a poco vamos notando esa parte floral durante el desarrollo. Y es precisamente de la flor de azar del naranjo y el jazmín. Esa parte de flores blancas aportan un poco de frescura y mucho más feminidad a este aroma. Pero esas flores blancas siempre van a estar acompañadas con toques picantes de jengibre. Y de inmediato se van a cubrir con la dulzura de la miel y el caramelo. Ya cuando han pasado aproximadamente hora y media de que te aplicaste el perfume, vas a notar en la base el ámbar. El ámbar para mí es lo que sostiene a las flores blancas, picantes y dulces. Es un perfume bien equilibrado porque a pesar de que aquí notamos la miel y el caramelo sobre las flores blancas, es un dulzor muy tenue, un dulzor muy equilibrado con lo picante del jengibre y lo fresco de las flores blancas. Es un aroma que de verdad se los puedo definir así. Esto huele a flores blancas, amieladas y picantes. Lo picante del jengibre nunca se va. Siempre va a permanecer salpicando a esas flores y siempre va a permanecer lo amielado con esas flores. Esa parte amielada es lo que con el paso de los minutos lo vas a ir disfrutando mucho más porque no es una miel fuerte, una miel que caiga en lo empalagoso. Más bien es una miel que le añade un dulzor muy rico a estas flores blancas, picantes. Es un perfume que si tú buscas un aroma a jazmín, a flor de azar con miel, tienes que probar este perfume. Después de cierto tiempo, pasados yo creo unos 20 minutos, el caramelo se empieza a evaporar poco a poco para dejar únicamente a la miel. La miel es lo que siempre va a cubrir a las flores blancas y estas flores blancas a la vez se van a acompañar con esas chispas picantes de jengibre y con esa parte ambarada que hay en la base. Al final del perfume vamos a notar ámbar. Me parece un perfume muy agradable, equilibrado, un aroma formal, un perfume muy... que sin ser demasiado ostentoso es sofisticado. Es un aroma muy femenino. No cae en lo sexy, no cae en lo sensual, pero sí cae en un aroma interesante. Es un perfume que es suave, de estela es suave, no se lo van a poner y todo el mundo las va a voltear a ver a metros de distancia. Te van a decir, oye, ¿qué perfume es el que llevas puesto? Porque hueles hasta acá, a tres metros de distancia y ya estás dejando tu perfume. No, porque eso es tela. De hecho, recién lo aplicas una hora, proyecta moderadamente. Después de esa hora el perfume está suave en la piel. No demasiado imperceptible, pero sí queda suavecito en la piel. Y la experiencia que yo he tenido en cuestión de duración es muy buena. Me lo he aplicado a las 7 de la mañana. Para la 1 de la tarde, 1 y media, el perfume todavía está conmigo. Yo le pongo un total de 6 horas, 6 horas y media sin problema. Digo, tampoco les voy a decir que me dura 12 horas, pero tampoco les voy a mentir que me dura 30 minutos en la piel. No, yo lo he estado probando, lo he estado usando y sí me dura muy bien 6 horas y media en piel. Se los digo porque leí comentarios. Ustedes saben que todos los comentarios que ustedes me hacen el favor de compartir en cada video, yo los tomo en cuenta, los leo, los analizo. Y algunas chicas me compartieron que era un perfume que les gustaba mucho, pero que les duraba... Me pusieron ahí cierta cantidad de tiempo, creo que me pusieron 30 minutos o una hora o dos horas y el perfume ya no estaba. Mi experiencia es esta. A mí me ha durado bien en la piel, es un agua de perfume, 6 horas y media sin problema. La realidad es que tal vez a las 2 horas, 3 horas ya no es tan moderado como recién aplicado la primera hora, pero el perfume sigue ahí. Sí, de hecho a las 4 horas de haberlo traído, yo me sentía el perfume. En cada movimiento sentía como haberme lo aplicado recién. Ya a las 5 horas ya no sentía el perfume y a las 6 horas, 6 horas y media volví a notar el aroma en mi piel. Entonces así lo estuve probando durante días y me puse poco porque pueden ver ahí que ni siquiera le bajé demasiado. Y la fragancia seguía conmigo durante este tiempo. Es cuestión de que ustedes vayan a probarlo y ya entonces ustedes decidan si lo quieren añadir o no a su colección. Si tú de antemano no disfrutas de aromas dulces, pero quieres darte la oportunidad para empezar con un aroma de flores blancas y miel, pero que sea suave, conoce Illicit de Jimmy Choo. Sí, así defino este aroma, flores blancas, picantes y amieladas. Es un perfume que a mí me ha gustado. A pesar de que yo soy de aromas más fuertes, de perfumes que me gusta, me gusta darme a notar con mi fragancia. ¿Por qué no, verdad? Me gusta que me digan, oye, ¿qué perfume es el que llevas puesto? Este, a pesar de que no es ese tipo de perfumes de proyección amplia, me ha gustado mucho. Porque en ocasiones sí requiero de una fragancia que no sea demasiado abrumadora. Y este, este es un acierto porque tiene flores blancas que aportan ese lado sofisticado. Tiene miel que añade ese toque dulce. Y tiene, por supuesto, jengibre que le aporta un olor picante. Y ámbar que resalta aún más toda esa mezcla de notas mencionadas. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? Me encantaría que aquí en comentarios me compartieran su experiencia. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima.